las siete doctrinas de la cruz se llama la expiación pero es como cristo soluciona el problema el problema que nosotros tenemos delante de dios como cristo soluciona cada uno de estos nos da esta solución al pecado pues le perdona al culpable le declara no culpable inocente delante de dios no por lo que tú haces sino loco por lo que cristo hizo en la cruz lo que estamos diciendo es que todas esas doctrinas que estamos enseñando la sustitución aquí tenemos la la justificación estos son como cuerdas que nos dirigen hacia la cruz por medio de toda la biblia podemos ver estas enseñanzas de la cruz no solamente en mateo marco lucas y juan se ve la cruz desde génesis capítulo 1 la siguiente doctrina es la doctrina de la regeneración y la regeneración nos ayuda a entender nuestro problema de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y cristo nos hace vivir él nos da vida entonces la regeneración la mala noticia es que estamos muertos la buena noticia es que cristo te quiere hacer vivir vida en abundancia y vida eterna entonces una definición que a mí me gusta es la infusión de la naturaleza divina el espíritu santo a nuestras vidas una infusión de la naturaleza divina que nos da vida espiritual y luego habrá fruto en nuestra vida de que cristo realmente ha entrado y nos ha dado vida un ejemplo lo puedes ver en ayúdenme un momento al alegría alexia ven aquí estás alegre también no bueno alexia os presento al mundo que te está viendo en online bueno alexia vamos a usar alexia como un ejemplo de génesis capítulo 1 os quiero enseñar que todas las doctrinas de la cruz apuntan hacia la cruz o sea no cristo no comenzó en mateo cristo siempre ha existido es y siempre será en el principio dios creó el mundo y dice y este es el mundo dios creó el mundo versículo 2 de génesis capítulo 1 y dice que las tinieblas estaban sobre la paz de la tierra piensa en tu vida antes de conocer a cristo la tiniebla tú estabas en tinieblas en oscuridad cegado por el pecado que había en tu vida y dice que el espíritu de dios el espíritu de dios se movía sobre la paz de la tierra dice la tierra estaba vacía y desordenada y cómo estaba tu vida antes de conocer a cristo vacía y desordenada en tinieblas llega el espíritu santo se mueve sobre la paz de la tierra dios dice que sea la y quién es la luz cristo es la luz él es la luz que sea la luz viene la luz boom creación el mundo estrellas luna planetas tierra árboles peces personas o sea esa mezcla hubo luego una creación física ahora aquí tenemos a alexia y alexia y ella ella cuando se acerca a cristo en tinieblas su vida en caos su vida muerto en pecados y en delitos viene el espíritu santo y sobre este vacío sobre esta este caos estas tinieblas viene la luz viene cristo y le hace vivir gracias alexia súper bien por ejemplo si quieres ver la la regeneración o de muerte a vida si lo quieres ver en otro sitio puedes ir a ezequiel en el famoso en la famosa historia del valle de huesos secos verdad ahí tienes un valle de de muerte de huesos secos dice dios estos huesos pueden vivir y claro dice ezequiel decía tú sabrás dios tú eres dios tú sabes si pueden vivir dice profetiza sobre los huesos empieza a profetizar viene el espíritu de dios y los hace vivir y de repente en esta visión un ejército con carne y huesos respirando esto es de muerte a vida y cada vez que ves en la biblia de muerte a vida lázaro de muerte a vida tú ves una regeneración y eso es lo que cristo quiere hacer en nuestras vidas nicodemo se acercó en el nuevo testamento a cristo y decía maestro rabi rabino que tengo que no dice sabemos que tú has hecho dice espera un momento a que quieres ir al cielo y nicodemo religioso decía entonces si quieres ir al cielo tú tienes que nacer de nuevo de muerte a vida hablando con un religioso que se sabía las cinco primeras biblia o sea libros de la biblia génesis éxodo que diezmaba que o sea que tenía sus era pastor digamos era un religioso y él decía si quieres ir al cielo entonces tú tienes que nacer tienes que nacer de nuevo te es necesario o no verás el reino de los cielos entonces lo que cristo ha hecho cuando murió en la cruz tomó nuestra muerte para que tú puedas vivir o sea él tomó nuestra muerte cuando él resucitó ya que él vive tú también puedes vivir tú vivirás o sea por medio de su muerte y resurrección tú ya no vas a morir eternamente vivirás entonces es de muerte a vida es una regeneración es un es un nuevo nacimiento entonces cuando tú ves en la biblia nacer de nuevo estás hablando de muerte a vida de regeneración dicen pedro siendo renacidos no de simiente corruptible os tengo que explicar lo que es esto simiente corruptible era tu padre vale tú eres producto de tu mamá y tu papá y tu papá dio a tu mamá simiente corruptible entonces naciste en digamos o sea que naciste y por naturaleza ya somos pecadores era culpa de adán y eva pero eso lo tenemos ya en el adn pero dice en pedro vosotros siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre entonces requiere una regeneración un una nueva quieres ir al cielo entonces tienes que nacer de nuevo tienes que nacer de nuevo no creer en dios no ir a la iglesia nacer de nuevo pero cómo puedes hacerlo sólo por medio de lo que cristo hizo en la cruz y es una infusión de naturaleza divina yo tenía 17 años voy al campamento de jóvenes el santito el domingo diablito entre semana durante toda mi juventud llego a ese campamento de jóvenes y qué pasa dios abre mis ojos veo mi pecado y cuando veo mi pecado me siento tan sumamente culpable sabía que yo estaba muerto en mi pecado sabía que yo iba rumbo de cabeza al infierno y qué pasa clamé a cristo y le dije dios yo no quiero vivir ya más para mí mismo toma mi vida perdóname y el espíritu de dios ese que se movía sobre la faz de la tierra el espíritu de dios vino y entró en mi vida lo voy a explicar así de esta manera he dicho que la regeneración es una infusión de naturaleza divina y aquí una taza de agua y una infusión esa taza de agua te representa a ti esta infusión representa a dios y hay muchas personas en españa que creen en dios así yo creo en dios y están aquí pero creer no basta y hay unos que incluso creen un poco más y van a la iglesia odio por favor socorro dame un trabajo ayúdame mi matrimonio amén y se van y dejan a dios en la iglesia y se van a casa sin cambiar no cambiados otros dicen no me juzgues dios está conmigo dios está conmigo está a mi lado continuamente muy bien está a tu lado pero luego te mueres y qué y te presentas ante dios y no ha habido ningún cambio la regeneración de muerte a vida es una infusión de naturaleza es una infusión del espíritu de dios es una infusión de la naturaleza del espíritu de dios en tu espíritu viene el espíritu de fuera entra en tu cuerpo y mira lo que está pasando con nuestra vida qué porcentaje de esa agua ha sido afectada toda huele de forma diferente somos la aroma de cristo sabe ahora no sabe a pecado tu vida no ya tan amarga sino ya tu vida el sabor de cristo entonces nuestra vida es una infusión espíritu santo entra en ti y te transforma completamente si esto no te ha pasado no eres salvo y no tendrás vida eterna entonces lo puedes ver también a lázaro lázaro cuando yo voy a la calle yo puedo predicar el evangelio con esta taza cuando yo voy a la calle yo puedo sacar aquí una una tela blanca y puedo envolver a un ayudante con esa tela blanca representando a lázaro y hablar como lázaro murió y como cristo dijo si crees verás la gloria de dios y cristo le resucita de la muerte y eso es lo que tú y yo necesitamos como personas es una regeneración una infusión del espíritu de dios en nuestra vida cambiando nuestra muerte a vida y ya hemos escuchado que si venimos a cristo sin nuestros esfuerzos y nuestras buenas obras cambia nuestra culpabilidad en inocencia y perdona todo nuestro pecado y nos perdona las doctrinas de la cruz poderoso si quieres que dios se manifieste en tu evangelismo predica la cruz ¡Amén!